Este jueves continuó la búsqueda de María Liz Blanco, la mujer de 39 años que desapareció desde el martes en el Parque Nacional Chirripó. 40 personas en este momento componen las brigadas de rescate. Hoy por hoy tenemos casi 40 personas en la parte alta, tenemos 6 funcionarios de Cruz Roja en la parte alta, 6 del Cuerpo de Bomberos, tenemos 4 funcionarios nuestros del Área de Conservación, del SINAC, y por supuesto digamos 20 colaboradores de las organizaciones permisionarias, del contratista y de líderes y organizaciones aquí de la zona de San Gerardo y también del sector de San Pedro y Herradura. Uno de los mayores inconvenientes que ha tenido esta búsqueda es el clima. La lluvia es constante en la zona del Chirripó. De hecho las ventanas de tiempo que tenemos es a partir de las 5.30 de la mañana hasta una ventana 9, 10 de la mañana, que son las horas que hemos tenido de ventana para poder tener el área despejada. Más allá de eso se nos nubla y está lloviendo en algunos sectores copiosamente. Las condiciones climáticas en este momento son de fuertes lluvias, fuertes vientos, en esos lugares mucha neulina. Tenemos una cortina de trabajo que es de las 5 de la mañana a las 9 de la mañana, que es aproximadamente donde se mantiene despejado, y por el resto de la tarde se mantiene en esas condiciones climáticas de bajas temperaturas y mucha humedad en el área alta. La búsqueda abarca el mayor terreno posible para ir descartando posibilidades. Desde el punto cero, el punto donde fue vista por última vez la desaparecida, se han hecho diferentes barridos en forma de abajo hacia la zona alta y viceversa, procurando que los muchachos puedan toparse y descartar que en esa zona se pueda ubicar la persona, al momento no ha sido ubicada. Buscando un perímetro que se ha venido concentrando un poco en lo que hemos denominado el sector de ventisqueros, pero también con incidencia, digamos, hacia kilómetro 11, que fueron los indicios de acuerdo a las últimas observaciones y en este caso, digamos, de los sonidos, que en este caso la escucharon a ella y que podemos determinar que en el momento que se extravió, hacia dónde pudo tomar esa orientación. El terreno es otro gran reto para los brigadistas. Es bastante complicado el terreno, es complicado, hay algunos riscos, para lo cual es necesario utilizar equipo de descenso y pues hemos aprovechado y para darles alegría al proceso utilizando los drones. En la Cruz Roja también comentaron que tienen que luchar contra el viento y los descensos constantes de temperaturas. El tipo de temperatura a las que descienden abruptamente en ese sector, el tipo de vientos que están haciendo y más allá de eso las lluvias que están acadeciendo. Esto nos da un traste de que el avance que podamos tener en alguna medida puede ser un poco, dependiendo del comportamiento del clima, más rápido o más lento. Estamos abarcando ciertos puntos específicos desde el punto cero, donde la última vez que ella se escuchó, hacia los sectores, hacia alrededor más bien. Este viernes, los operativos comienzan desde muy temprano. Inician desde las cinco y media de la mañana, los compañeros y compañeras brigadistas que están allá, hay voluntarios, funcionarios, no tienen descanso, digamos ahorita la fe y la esperanza es encontrarla, para poder darle la primera respuesta, los primeros auxilios, ya con todos los cuerpos de socorro que están en la parte alta. En este trabajo se están utilizando drones para abarcar más terreno. Tenemos dos drones en la zona, los cuales sobrevolaron en la mañana, radios de kilómetro 300 aproximadamente, y desafortunadamente no ha podido ser ubicada hasta este momento. Con drones, los compañeros de bomberos están dando un aporte con esto, igual que el SINAC, con un aporte con otro drone, estamos trabajando en diferentes flancos del tema, en el punto donde estamos cero hacia los lados, y eso nos va a dar una amplitud más grande mientras las patrullas están recorriendo. Y para este viernes, se usarán perros entrenados para este tipo de búsquedas como parte de los esfuerzos que se realizan. Para mañana tenemos ya la incursión de la unidad canina, de dos parejas de perros con sus instructores amaestrados, y que podamos de alguna forma atender lo que es la parte del raseo con este instrumento canino, y estamos por confirmar el apoyo aéreo, que también es una herramienta muy valiosa a nivel de logística operativa, y también a nivel de búsqueda. Perros de búsqueda, ya tenemos dos perros que van a hacer el acceso el día de hoy, para que inicien las labores el día de mañana, en horas muy, muy tempranas, y eso nos ayudaría a abarcar mucho más terreno en la línea que estamos manejando ahorita. Una búsqueda incesable para dar con el paradero de esta nutricionista de 39 años. La búsqueda incesable para dar con el paradero de esta nutricionista de 39 años.